¡Suscríbete al canal! Sí, señor, llegaron hasta una vivienda en la ciudad de Pilar, ya en horas, bueno, del amanecer de lunes, pero esto tuvo prosecución porque después se encontró la camioneta, ¿no? Con relación a esto, cinco son los desconocidos a cara descubierta, interceptaron a la víctima al ingresar a su vivienda, fue llevada con su hija a una de las habitaciones, fueron amordazadas y maniatadas con cintillos de seguridad. Sí, terrible. Luego, los delincuentes se apoderaron de la camioneta de la afectada, una Toyota Hilux, y la suma de 70 millones de guaraníes, más joyas. Luego abandonaron la camioneta en la futura costanera de Pilar, a 500 metros aproximadamente de la ruta PI-19. Ahí está la camioneta, portentosa. Y a partir de allí aparentemente abordaron otro vehículo. Ya el trabajo de criminalística de la Policía Nacional veíamos en ese instante levantando huellas digitales para ver si se puede llegar a los delincuentes. Zona de playa, zona de construcción, zona un poco más alejada ya del centro, el casco urbano de Pilar. Evidentemente, el objetivo principal era la plata, la plata. La plata, la plata. 70 millones. Más las joyas. Sí. Más las joyas. Y 70 millones es mucha plata. ¿Qué te parece? Es mucho dinero. Y sumado a eso, el hecho de que se hayan llevado la camioneta. ¿Cuánto cuesta esa camioneta? ¿Unos 150? Es más del año es. Totalmente. Pero solo ya la usaron para escapar, posteriormente la abandonaron. Ocurrió en Pilar, asalto con toma de rehén. Ocurrió en Pilar, asalto con toma de rehén. ¡Suscríbete al canal!